Luis Arraes ha sido una institución con su bate a lo largo de su carrera. Siempre ha sido capaz de conectar batazos sensacionales, por eso es tan animante ver jugar al venezolano. Luis Arraes es considerado el mejor bateador de contacto de toda la MLB. Ha ganado dos bates de plata, ha sido seleccionado dos veces al Juego de Estrellas y ha ganado dos títulos de bateo y consecutivos. Cuando ganó el primero estaba en Minnesota Twins, pero al ganarlo lo cambiaron a los Marlins de Miami. Aquí ganaría otro y para sorpresa de muchos en 2024 lo volvieron a cambiar ahora a los padres de San Diego. La regadera fue rechazado porque era demasiado lento, demasiado flaco y sin poder, por lo que pensó en abandonar el béisbol más de una vez. A continuación algunos datos que quizás no conocías de Luis Arraes. Presentado por Cordialito LA que te da un 30% de bienvenidas. Clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. LIMONADA COCO 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 Luis Ángel Arraes nació el 9 de abril de 1997 en San Felipe, Venezuela y creció en Cocorote, donde dio sus primeros batazos. Es el hijo de Mari y Ernesto, ella dedicada al campo y a sus hijos, y él, conductor de un pequeño autobús oficio con el cual pudo mantener a su familia sin que les faltara nada. Normelis, la hermana mayor de Luis Arraes, que le lleva 16 años, fue de gran apoyo para Mari a la hora de ayudarlo en sus tareas escolares y también con el béisbol. De hecho, fue Normelis quien le puso la regadera y llevaba sus números juego por juego para que no le discutieran sus champion bats. Sí, porque ese talento para hacer contacto que asombra a Arraes es algo que desde que era un niño y el señor Ernesto le regaló su primer bate. Un pequeño mazo de plástico que vendían junto con una pelota también de plástico. Desde los 3 años de edad, recuerdan todos, comenzó a batear. Aunque es derecho, aprendió a hacerlo a la zurda, cosa que se convertiría en una de sus virtudes más valoradas. Una de las técnicas de Ernesto consistía en hacerlo batear granos de caraotas, así comenzó a afinar la vista. De una mata de mango le colgaba una pelota dentro de una media, esa fue su primera máquina de bateo, entre comillas. El patio de la casa, su primera academia y Ernesto, su primer coach. Juega desde Semillita, la primera categoría del béisbol menor organizado, en la Corporación Criollitos de Venezuela, extendida por todo el país y de cuyos equipos han salido muchos jugadores venezolanos que han llegado a las grandes ligas, organización fundada, entre otros, por el ex Grande Liga Alfonso Chico Carrasquel. El pequeño Arraes transitó por todas las categorías y en cada una destacó por su talento para batear. Perteneció a varias selecciones del estado y asistió a torneos Copa de Oro, que es una serie final de los mejores equipos de criollitos de toda Venezuela. A medida que iba creciendo, su pasión por el béisbol era más intensa. Le agarró el gusto a batear, podemos decir literalmente que desde chiquito es líder bate. Así comenzó el sueño de ser un pelotero profesional y para ello contaba con el apoyo de su familia. Para que un muchacho venezolano pueda alcanzar ese sueño necesita recursos y la dedicación familiar. Si no, es más difícil, casi imposible. Luis Arraes fue seleccionado para el equipo nacional de béisbol de Venezuela para el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-15 2012, que se organizó en Chihuahua, México, donde el equipo ganó el oro. Además, Arraes destacó tanto que los equipos profesionales de Venezuela le pusieron el ojo. Y a los meses acordó como profesional con los navegantes del Magallanes, el segundo equipo más grande y más popular de Venezuela. Arraes tenía que viajar más de una hora para los entrenamientos del equipo. Tomaba un bus todos los días a las 5 de la mañana para poder estar a tiempo en el estadio. Y en su primer año jugó en la Liga Paralela, que es como la Liga AA en Venezuela. O sea, las ligas menores. Luis Arraes sufrió una gran decepción antes de estampar su firma como una organización de la MLB. Fue difícil para él. Estuvo dos meses con el equipo de Minnesota. Cuando llegó el momento de la firma en una reunión con el coordinador de scouts de los mellizos en Venezuela, le dijeron que no tenían dinero para firmarlo. Y vio en ese momento como su carrera sin aún haber comenzado ya había terminado. Arraes contó que se fue a su casa, lanzó su guante y dijo que iba a estudiar y no iba a jugar más pelota. Probablemente esa sea la historia de muchas estrellas de las grandes ligas como sucedió con José Altuve. O quizás futuras luminarias que se quedaron en el camino sin recibir una segunda oportunidad. Su madre le dijo que no perdiera la confianza, que su momento iba a llegar y así fue. Un día llegó a su casa. Se encontró al scout de los Twins sentado en la sala y le dijo que lo iban a firmar. De un momento a otro pasó del retiro a firmar como pelotero profesional. Fue así como el venezolano estampó su rúbrica con los mellizos de Minnesota a finales del año 2013. Después de dos años en la liga paralela con el uniforme de los navegantes del Magallanes en Venezuela, el infielder y bateador zurdo recibió el llamado de Carlos García, manager que le dio la oportunidad de debutar a la liga venezolana de béisbol profesional en la temporada 2015-2016, cuando apenas tenía 18 años de edad. A partir de ese momento, su juego y su manera de batear han hablado por sí solos, con un averaje vitalicio de 329 en cinco temporadas en las ligas menores de la MLB. Muchas personas piensan que después de la firma todo es vida de lujo, pero al contrario. De hecho, Luis Arraez ha contado otras veces y hay una foto que recuerda que en aquellos días, ante lo insuficiente que resultaba el salario que ganaba en las menores, con su esposa Gladys, embarazada de su primera hija Arraez, tuvo como muchos inmigrantes dos trabajos para poder con las cuentas. Aunque no tenía ninguna experiencia, consiguió un empleo en la construcción. Le tocó junto con su amigo y compadre Bruce Dargraterol, actual lanzador de los Dyers de Los Ángeles, construir una casa en Fort Myers, Florida. Un recuerdo que comenta con orgullo. Antes de continuar, recuerda que si quieres ganar desde la comodidad de tu hogar, no olvides registrarte con el link de la descripción en Cordialito LA que te da un 30% de bienvenida. Haz clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Pocos saben que Luis Arraez jugó solo 3 partidos en 2017. Esto, debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior, dicha lesión lo hizo perderse un año y dos meses y practicarse una cirugía. Y en su regreso para el 2018, Luis estaba bateando un horroroso promedio de 0.40 y se ponchaba 3 y hasta 4 veces por partido. El equipo se extrañó porque Arraez no era un tipo de poncharse mucho. Tantos extrañaron que le realizaron unos exámenes en la vista. Y sí, la anestesia de su cirugía en la rodilla le dañó la vista por completo. Por lo que a partir de ese momento comenzó a usar lentes de contacto. Después que descubrieron el problema y lo solucionaron, Arraez no paró de batear y subió su promedio a 324. A veraje que le sirvió para ser subido a AA. El 17 de mayo del 2019, los mellizos llamaron Arraez a las ligas mayores por primera vez. Hizo su debut en las grandes ligas el 18 de mayo contra los marineros de Seattle y consiguió un doblete. El primer hit de su carrera. Terminó la temporada 2019 bateando 334 en 326 turnos al bate en 92 juegos con 36 bases por bolas y 29 ponches. Y quedó sexto en la votación del novato del año de la Liga Americana. En la temporada del 2022, Luis Arraez ganó el título de bateo de la Liga Americana con los mellizos de Minnesota. Y parecía que sería la cara del equipo a futuro, pero sorprendentemente, el 20 de enero del 2023, los mellizos cambiaron a Luis Arraez a los Marlins de Miami por Pablo López, José Salas y Byron Shourio. Arraez se encontraba en Dominicana y recibió la llamada del gerente de Minnesota y comentó que en la llamada solo le comentaron te cambiamos ahora mismo y luego le colgaron. Ni siquiera gracias. Para esa nueva campaña del 2023, Luis Arraez con un nuevo equipo y una nueva liga volvió a ganar el título de bateo, algo que nunca se había visto en toda la historia de las grandes ligas. Sorprendentemente, el 4 de mayo del 2024, Arraez fue cambiado nuevamente de equipo cuando los Marlins canjearon a Arraez y una contraprestación en efectivo a los padres de San Diego a cambio de Dillon Heath, Jacob Marcy, Nathan Martorella y Guo Suk Guo. Luis Arraez vive en pareja con Gladys Peñalver. Aunque no están legalmente casados, Gladys y Luis Arraez han sido pareja por muchos años. Incluso tienen dos hijas, Emma Luisana, que cumplirá seis años de edad en noviembre y Esther Lucet, de cuatro años y pocos meses de nacida. Finalizamos con un dato extra. A lo largo de su carrera, Luis Arraez ha ganado más de 20 millones de dólares. Firmó por un bono de 40 mil dólares a los 16 años de edad por allá en 2013 y a partir de allí ha acumulado más de 20 millones en ganancias en las grandes ligas. Y esto fue Daniel Albertesport. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Rafa Gali, Rafael Salazar, Julio César Vázquez, Omar Pérez y Juan Bautista. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.